El gobernador electo de Santa Cruz niega haberse reunido con Eva Copa, aunque dijo que le gustaría hacerlo. De esta forma rechaza las afirmaciones de Evo Morales, que acusa de buscar protagonismo. Días anteriores, el presidente del MAS y expresidente de Bolivia, Evo Morales, dijo en Tarija que el 15 de abril Luis Fernando Camacho se reunió con Eva Copa y Damián Condori, calificándolos de traidores al proceso de cambio a esas dos autoridades. Camacho le respondió a Morales. Lo que pasa es que el señor Morales está traumado, todo el mundo piensa en él, nadie se acuerda de él ni en su partido. O sea, no tenemos ni siquiera que hablar con él, él busca el momento para salir en la tele y querer decir algo. Mire, la verdad es que ojalá me pueda reunir con la señora Copa, como con todos, todas las autoridades elegidas, porque necesitamos sacar a este país y es de la descentralización y el pacto. Y nosotros vamos a llamar a la reunión a todos los que estén en contra del abusivo gobierno del MAS, la centralización y sobre todo que quieren llevar adelante una amenaza. Anda viendo fantasmas por todos lados. El gobernador electo de Santa Cruz dijo que sí quisiera reunirse con Eva Copa.